Go Sí Escucha Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer Entiende y siente De corazones rotos, soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Me pierde el control Y en mi ritmo ponte a bailar, voy conmigo, déjate besar Yo si te va a costar, mi estilo te va a conquistar Ya se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Ven, intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alojada Sin recibir voy a mil, mi ley no es doble o nada Y es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Escucha y siente Y a tus amigas te pueden contar, pueden contar Que bien la pasarás, entiende y siente Estoy aquí, la fiesta va a empezar, va a empezar La fiesta va a empezar Me pierde el control Y en mi ritmo ponte a bailar, voy conmigo, déjate besar Yo si te va a costar, mi estilo te va a conquistar Ya se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Ven, intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida es alojada Sin recibir voy a mil, mi ley no es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Oye, yo soy así, pregunta por ahí, pero contigo Todo cambia cuando te acercas a mí Tus ojos me hacen sentir que estoy volando, volando Tu presencia, mi mundo completa Te haré mi princesa, hoy con un beso Me pierde el control Ya se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Ven, intentes luchar Si es que yo soy así, mi vida es alojada Sin recibir voy a mil, mi ley no es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Si es que yo soy así, mi vida es alojada Sin recibir voy a mil, mi ley no es doble o nada Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Oye, yo soy así, con solo una mirada